hola Guaaaaa. Guaaaaaaaaaaaa! Guaaaaaaaaa! Guajajá. ¡Venajajaja! Y, eh, eh, eh. ¿Eh? Guada. Guajajajaja. No, 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 no. Eh, Lukú, mi opla. Pote que la nariz con la telequimbo col acá. Eh, Lukú, mi opla. No, 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 no. Pote que la nariz con la telequimbo col acá. No, 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 no. Pues a mí me va a acerrarme. No. Ya vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Eh, Lucas, bien. ¡Ah, ah, ah! Non, no, no, non, non, no. Ha, ah, ah, ah! Eh, Lucas, bien, là. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey, you! ¡Hey, baby! ¡Suscríbete! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Un charme ¡A! ¡Oh, no! ¡Esta es eso! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¡Hey, you! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Yes, sir! ¡Buenas gracias! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ok! ¡I'm ready! ¡Oh, Spider-Man! ¡Let him in! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ok, estoy listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hey hey come on okay i'm ready hey come on okay okay i'm ready let's go let's go okay okay oh hey you hey you no 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 let's go hey you hey baby okay come on come on oh oh hey you no 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 hey baby let's go okay i'm ready okay okay i'm ready hey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Squikikikik! ¡Ayopa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Noooooo! ¡Ájá! T UFC ¡Ajá! Hablo con, ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uuuh! ¡Huuh! ¡Oh! Eh, Luco, bien Better! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música ¡HEY! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Marito! ¡Hey! ¡Oh! ¡Mmm, my superiori, a surrender! ¡Bing, bing! ¡C'mon, c'mon! ¡Hey! ¡Combine! ¡Okay, I'm ready! ¡Wa, give me that one! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Let's go! Ok, I'm ready! ¡Hey! 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 ¡Luko, vien a place! ¡Ok, ok! ¡Vamos! ¡Yes, sir! ¡Let's go! ¡No! 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 ¡Hey! ¡Let's go! ¡Go! ¡Go! ¡Hey! ¡Hey! ¡ AH! Hey! ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yes! ¡Var fast! ¡Look at me! ¡Oh, let's go! ¡Ey! Look, up! ¡Tamboy! ¿What? No, 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 no. ¡Hey! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Lets go! ¡Okay! ¡I'm ready! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡Let's go! Ha ha ha... Hehehehe... No! ¡No! ¡I should give you a little thing! Hey, Miles. Are you okay? Not okay. Hey, Rex. Are you okay? No, no, no. So, yeah. Uh, p'lick! Uh, p'lick! Ha ha ha... Ha ha ha... I'm free, no? P'lick! P'lick! Ha 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 ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Ha 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 ha... Ha 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 ha... Ha 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 ha... ok, estoy listo vamos vamos no 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 stop it stop or i'll shoot hey combine stop no no hey you ahhh 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 귀 ahhhh agh ahhhh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Hey! ¡Hey! ¡Morning! 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 ¡Let's go! ¡Yes, sir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Succo! ¡C'mon! ¡No! ¡No! ¡Police! 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 ¡Locos! Ok, I'm ready! ¡Hey, you! Stop! ¡Oh, my God! ¡Hey, you! ¡Locos! Spider-Man! ¡Morris! ¡You! ¡Police! ¡Police! ¡Ok! ¡Do it! ¡Now! ¡Let's go! ¡Police! ¡Short! ¡Gracias, Spidey girl! ¡Gracias! ¡Locos! ¡Fontos! ¡Locos! ¡Ay, Polic! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Bien ¡Zokká! ¡Killéme! ¡Mamé, careful! ¡Ok, hazlo ahora! ¡Ok, ok! ¡Let's go! ¡Ok! ¡Shh! ¡Ok, ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Kambine! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina